Y empezamos, como lo hemos estado haciendo esta semana, con el tema económico. Y empezamos con el super peso. Vamos a ver cómo está exactamente en estos minutos. 18 con 47. Pon la gráfica, por favor. Ahí está. 18 con 47. Comparado con el día de ayer, bueno, se movió 0.04, lo cual es, vamos a decirlo así, empieza a tomar una cierta estabilidad. Y ayer estaba viendo, nos acompaña Aarón, ya lo saben, como todos los días, un tweet de Aarón que me llamó mucho la atención. Y a muchos, porque sí tuvo bastante alcance. Esta es la deuda, señores. La famosa deuda externa. Esta que tantas veces, yo lo decía en mi video en la mañana, tantas veces nos dijeron, nunca se va a poder pagar. Es impagable. ¿Por qué decían que era impagable? Porque nadie la quería pagar. Esa es la realidad. 221 mil 498 millones de dólares al cierre del mes de abril, lo cual representa el 23.6% de la deuda pública total. Y resulta que en las gráficas también de ayer, vemos que lo que tiene que ver con las reservas mexicanas, ascienden a, pues, 220 ferias. Con lo cual, estaríamos hablando que por primera vez en la historia, las reservas son equiparables a la deuda externa. Con lo cual, aunque es algo que muy probablemente no va a pasar, porque nadie se descapitaliza para pagar la deuda, el día de hoy, la deuda es pagable. Bueno, pues, en efecto, Pablo, mira, esto tiene que ver mucho por la forma en que el presidente Obrador ha estado trabajando el tema de la deuda. Bueno, primero que nada, lo saludo a la audiencia. Una disculpa, no, no lo saludé. Y también a ti, amigo. Te saludo. Feliz viernes para todos. Pero ahora sí, arrancando. Uno de los cambios que hizo Obrador, a diferencia de lo que traen los neoliberales o neocons, es que los neoliberales estaban esclavizando México. ¿Cómo? A través de la deuda. O sea, cada vez que querían acelerar la economía de México, o fingir que hay crecimiento, o si quieres decir que hubo inversión extranjera, se endeudaba al país con dólares. Estos dólares los invertían en México, fingían que fue inversión extranjera, y decían, ah, mira, está llegando mucho, muchos extranjeros están llegando aquí a México, quieren estar aquí, quieren estar presentes y mover sus fábricas. En la práctica no lo era. Simplemente endeudaban a México si aceleraba mínimo la lectura del PIB, pero en la práctica esa lectura era falsa. ¿Por qué era falsa? Porque realmente no había un real crecimiento. Por ejemplo, la estrella de luz que construyó Felipe Calderón, aceleró la lectura del Producto Bruto. La acelera porque sí hubo construcción, sí se gastó dinero en construcción. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente hubo crecimiento económico? ¿Nos beneficia algo tener esa suave crema ahí instalada en algo? La verdad es que no, es literalmente un monumento y ya. Entonces, lo que hacían los neoliberales era estar endeudando a México constantemente, y esto obligaba a que de manera sistemática tuviéramos que estar pagando con pesos, estar comprando dólares. Eso significa que en la práctica estábamos pasando nuestro poder adquisitivo hacia el dólar estadounidense o hacia los Estados Unidos. O sea, haciéndolos más ricos a ellos y a nosotros más pobres, pero de manera sistemática. Y el presidente Obrador lo que cambia en esta administración fue dejar de pedir deuda extranjera. Y antes de que me digan, ay, Aaron, pero yo vi lo de los mil millones, ahorita les voy a explicar ese tema. Entonces, lo que hace es enfocarse en la deuda interna. Y eso también es interesante por dos ámbitos. Oye, si vamos a ser ricos a alguien, ¿a quién hacemos ricos? ¿A los gringos que están de este lado? ¿O a los mexicanos de este lado? Porque al final del día íbamos a trabajar por uno de los dos. Sean gringos o sean mexicanos, o si quieres extranjeros, para no irnos solo contra los Estados Unidos. Entonces, cuando México se enfoca en la deuda interna, significa que empiezan a sacar deuda en bonos, en CETES, lo que significa que los mexicanos, que aporten de parte de sus ahorros a estos CETES, se van a ver beneficiados. Ya el dinero no se va a un extranjero. Ya no se va a los europeos ni a los gringos. Se queda en México. Lo que se trabaja en México, se queda en México. Entonces, esta es una de las grandes fortalezas. Esto termina por causar que en México ya no se esté sangrando y el Banco de México ya se puede enfocar en estar construyendo las reservas. Y por eso vemos que las reservas mexicanas han ido aumentando. Al mismo tiempo, como se ha venido pagando la deuda externa, la deuda externa ha venido cayendo. Y lo interesante es que en el mes de abril del 2024, se tocaron. Y ya está. Hasta ahorita, con la última información que tenemos disponible, ya podemos ver que sí, en efecto, la deuda externa, ojo, nada más lo voy a aclarar, es la deuda externa del gobierno federal. Esto no incluye, por ejemplo, a Pemex, no incluye a la CFE, no incluye que si Nuevo León decidió pedir, no, eso no incluye a estos estados. Pero la deuda federal ya es pagable. Y eso es sumamente interesante porque jamás había sucedido. Es lo que, pues sí, tenemos que celebrar. Es algo que queda para la historia. Y nadie lo habló. Creo yo que fui de los primeros que se dio cuenta. Dijo, oye, caray, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no lo estamos celebrando? Y como tú dices, no lo van a hacer, no creo que lo puedan hacer, siquiera pagar con estas reservas. Si no, México quedaría vulnerable. Por ejemplo, ahorita que ha estado volátil el peso, si no tenemos estas reservas, mínimo para que estén ahí amenazando, que en el momento de que se haya volatilidad, vamos a poner estos dólares para que bajara el precio, puede que tenga causando que haya más volatilidad de manera lamentable, ¿no? Sí podría darse, por ejemplo, que con Claudia Sheinbaum, si se llega a duplicar las reservas, pues ya ahora sí paguemos la deuda y ya nos liberamos por completo de los extranjeros, de los buitres, ¿no? Ahora, un poquito hablar de, vamos a hablar un poquito acerca de la deuda de los mil millones, porque, mira, es que todos los días yo le digo, es bien sorprendente. Obrador tiene gente detrás muy inteligente. Los mil millones de dólares que sacaron en el lunes para un bono verde de transición, normalmente estos bonos suelen tener una tasa de interés muy baja, porque todos los bancos quieren estar ahí con la transición y todo, ¿no? Eso ahorita lo que mueve a todos los progresistas. Entonces, tú sacas un bono de estos, te va a llegar el dinero y te va a llegar a bajas tasas de interés en un mundo donde las tasas de interés son altas. El gobierno lo que hizo fue agarrar de esos mil millones, 900 millones las utiliza para pagar deuda del 2025, o sea, se refinancia, se baja la tasa de interés. Y aquí lo curioso es que se las aplicaron a los especuladores. Y de verdad es que es impresionante, porque 900 millones lo utilizas para pagar la deuda externa, la bajas un poquito, pero además, con la especulación te aprovechas de los especuladores que estaban vendiendo el peso mexicano hasta, bueno, perdón, el dólar, hasta 19 pesos por peso, y hasta menos arriba vendes, y vendieron los otros 100 millones de dólares, y con esto pagaron ahora la deuda interna. Entonces, de facto, lo que acaban de hacer es llevarse cerca de un 10% de descuento en la deuda interna. O sea, en este pago, es impresionante el nivel de estrategia que se están aventando aquí. O sea, en la práctica, Aarón, ¿hubo entonces un aumento de la deuda? No. De hecho, yo podría decir que hubo una caída de la deuda en ese pago de un 10%, porque se aprovechó, se utilizó estas maniobras financieras para reducir. Es una forza, se hizo dinero, pues, con los especuladores. Entonces, sí, está interesante, Publio, está interesante cómo se está moviendo y cómo hacen ahí sus movimientos para beneficiar al país. Y es que una nota muy, que me gustó mucho, muy interesante, sale el día de hoy en Forbes, y es esta, ¿no? Igual que todo el tema de la deuda y del peso, recordemos también cuántas veces nos dijeron, es que no podemos subir el precio del salario, porque si subimos el salario mínimo, se va la inflación y todos nos vamos a hundir. Bueno, recordemos también la añeja mentira de en el norte se trabaja, en el centro se administra y en el sur se descansa, ¿no? Es lo que decían. Somos unos huevones los del sur. Y bueno, el sur del país se deslinda de la debilidad económica. Dice Banxico informó que en el primer trimestre del 2024, la actividad económica continúa experimentando debilidad en todas las regiones, excepto en el sur. Todo esto favorecido por los grandes proyectos de infraestructura de el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor interoceánico. Sí, la refinería que no refina, el tren que no avanza y el corredor interoceánico que todavía no se culmina, que tanto repiten como cotorros que no sirven. Bueno, pues, según Forbes, por eso no nos hemos estancado y por eso, al día de hoy, que creo que es importante decirlo así, el sur se ha vuelto el motor económico del país. ¿Cómo lo ves? Mira, Pablo, eso tiene, eso responde mucho a que en otros, en otros sexenios se enfocó mucho en estar trabajando para que el norte y el centro del país se instalaran las maquilas, las maquilas y las fábricas que si su economía dependía muy bien, si a Estados Unidos le iba excelente, uff, nosotros volábamos, pero si a Estados Unidos empezaba con una desaceleración, con una tosecita, nos estaba llevando, nos estaba cargando el payaso y aquí el sur sobraba, al final del día no se invirtió aquí, no se, no estaba, era prácticamente otro México, se enfocaron en el norte y en el centro y ya, entonces las economías estaban en sincronía con Estados Unidos y ahorita Estados Unidos desde el trimestre de 2023, desde ese trimestre empieza a desacelerarse, o sea, ya empezó con la tosecita, por así decirlo, y si lo resientió, fíjate, si lo resiente entonces el norte y el bajío, porque siguen dependiendo en esta sincronización de los Estados Unidos, pero como el sur es otro México, como en el sur, ya no se enfocaron en ponerlo en sincronía, en el sur con los megaproyectos, eso es lo que mantuvo el consumo en México y lo que ha hecho que, por ejemplo, si nos vamos a ver a Europa, Europa está en una clara recesión económica, Japón también lo está, China, a pesar de que es el contrincante número uno de Estados Unidos, el sector inmobiliario allá están de la pata, no saben cómo revivirlo, y aquí en México no tuvimos nada de eso, o sea, de hecho, hay varios países en Latinoamérica que también están sufriendo y hay varios países en recesión, México no, México tenemos esa fortaleza porque ahora el sur como se gasta aquí, se saca la economía a andar y el consumidor sí que llueve para arriba, pues, y termina siendo que México, pues no, se desaceleró el norte y el bajío, sí, pero estos gastos terminan siendo que México se proteja, pues, se le ponga un paraguas y los gringos de hecho, podríamos inclusive hasta debatirlo, la están ahorita pasando peor que el mexicano, el consumo ahorita en el primer trimestre o el crecimiento más bien económico de México se debió, creció, por primera vez eso también no pasaba, ya no creció por los gringos, creció por el mexicano porque el mexicano consumió y eso ya está haciendo que el mismo país esté creciendo de manera no solitaria pero sí soberana. Pues muchas gracias Aarón, cerramos con esto el bloque económico que estamos trayendo todos los días y nos vamos.